Bueno, buen día a todos. Primero, como siempre digo y como me enseñó mi abuelita, agradecer a Mónica, a toda la sociedad argentina por este honor, que realmente para mí es un honor estar hablando en homenaje no solamente a quien inspiró mi amor por la educación, sino a un argentino que deberíamos honrar más seguido y no solamente a los 11 de septiembre o 15 de febrero. Sarmiento tiene una larga trayectoria. Decía en Mónica, me decía, te extrañamos como Ministro de Educación y le dije, bueno, de alguna manera quiero seguir también su carrera y recorrer también como él distintos lugares de la función pública, porque creo que fue regando en esos lugares con su pasión, con su inteligencia, con sus ideas y así generó muchos de los grandes cambios que tuvo nuestra querida Argentina en el siglo XIX. Hoy lo recordamos en el Día de su Muerte y recordamos también a los maestros, sé que hay varios docentes acá, así que feliz día a todos los docentes que están presentes. Gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen día a día para de alguna manera también como él transformar el futuro de nuestra Argentina. También me saludaron varios sanjuaninos, por obvias razones, pero quiero hablar hoy de la relación de Sarmiento con la provincia de Buenos Aires. Cuando Franco, a quien le agradezco también la invitación, me dijo de hablar hoy, pensé que sería lindo recordar la relación de Sarmiento con mi provincia y pensar también a través de esa relación algunas de esas ideas que quizás quedaron truncas, pero que son hoy actuales y que vale la pena recordar. Sarmiento tenía una relación muy especial con la provincia de Buenos Aires, especialmente con la ciudad de Chivico. Chivico, él hablaba mucho de su sueño que se había hecho realidad en Chivico. Conoció por primera vez Chivico como miembro del ejército turquiza, pasó por allí y vio lo que él decía, el inclinato que era en ese momento Chivico. A partir de la declaración de la ley de Infiteus, tenía una población de inmigrantes que empezaba a organizarse, pero para reclamar el cambio en la propiedad de la tierra, pero que no lo lograba, pero en el año 1851. Bueno, cuando Sarmiento llega al Senado de la provincia de Buenos Aires, el Senado Provincial, tampoco por ahí es muy conocido su paso por allí, pero fue senador provincial por la provincia de Buenos Aires, representando a San Nicolás de los Arroyos, se da el debate, se sanciona la ley de tierras, que le da la propiedad de la tierra a los que en ese momento eran arrendatarios de las tierras en Chivico. Y se comienza a crear allí una población. En ese momento eran los 8.000 productores inmigrantes que estaban en Chivico. Y en ese debate, que también vale la pena arreglar, se lo ve a Sarmiento apasionado defendiendo este proyecto, defendiéndolo pensando que era la manera en que la Argentina se desarrollara, traía estas ideas también, como trajo muchas ideas educativas, de su paso por Estados Unidos. Él había visto cómo en Estados Unidos se había desarrollado territorialmente hacia el oeste, a partir de la entrega de tierras a los inmigrantes en propiedad. Y empezaba a creer algo que cambió a lo largo de su vida, que el campo podía civilizar. Él decía la agricultura civiliza. La agricultura es civilización. Y asociaba más a la ganadería, a la barbarie. Y creo que en ese debate hay mucho de lo que tenemos que tomar hoy. Por eso lo quería recordar. No solamente porque es un debate vigente en términos de la necesidad de dar trabajo para salir de la barbarie y de la pobreza. sino por la necesidad también de reconocer a aquellos que se unen y demandan por el derecho a trabajar, por el derecho a acceder a un trabajo. Creo que como político es importante tener en claro ese reclamo y ese planteo y entender que en ese camino de la generación de trabajo está mucho de lo que tenemos que hacer nosotros. La solución de la Argentina es la generación de empleo. Y quería, si me permiten leer alguna de las palabras del segundo debate que se generó alrededor de Chivilcoy. Que fue cuando Sarmiento, el selecto presidente, es invitado pocos días antes de asumir a Chivilcoy en 1868. O sea, 11 años después de haber sancionado la ley de tierras. Y tiene un debate con Mitre, que estaba dejando la presidencia. Mitre defendía la ganadería, las grandes extensiones. Y Sarmiento dice en ese debate, entre otras cosas, que a lo largo de sus 6 años de presidente quería hacer 100 Chivilcoy en la Argentina. Entre las cosas que dijo en ese debate de 1868, Chivilcoy fue una utopía que seguí por largos años. Y la veo ahora realidad práctica. Pero encuentro algo más que no entraba en mi programa. Y es el espíritu republicano. El sentimiento del propio gobierno. La acción municipal de los habitantes. Heme aquí, pues, en Chivilcoy. La Pampa, como puede ser toda ella, en 10 años. He aquí, el gaucho argentino de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia. He aquí, el extranjero ya domiciliado, más dueño del territorio que el mismo habitante del país, porque si este es pobre, es porque anda vago de profesión. Y si es rico, vive en la ciudad de Buenos Aires. En toda la América del Sur, la tierra ha sido librada al favor sin mensura, sin linderos, sin cercos, único símbolo y sello de la propiedad. Chivilcoy tuvo una ley especial que la distribuyó en proporciones y formas regulares. De manera que, en mapa topográfico, un norteamericano reconocería en él su patria. Y si los resultados benéficos de la ley han asegurado la felicidad de 20.000 seres humanos en sólo 10 años, puede sacarse la cuenta de los millones de hombres que en igual tiempo serían propietarios de vagos proletarios que son, con sólo extender sus beneficios a todas las tierras públicas de que la nación puede disponer, legislando con previsión. La República Argentina tiene... Tiene 900.000 millas cuadradas y un millón y medio de habitantes. Tiene media milla de tierra para cada habitante. En Chivilcoy sólo están en relación los habitantes con el suero que ocupan. ¿Por qué no es Chivilcoy toda la República? Chivilcoy es, como decía antes, un libro abierto cuyas páginas nuestros legisladores pueden consultar con provecho. Lamentablemente, en este debate, Talmiento no logró imponer sus ideas. No estoy proponiendo una reforma agraria. No es esa la actualidad a la que quiero hablar. Sí quiero hablar de la experiencia práctica, de entender que es a través de esa generación de orgullo del trabajo, de dignidad del trabajo que la Argentina puede salir adelante. Es a través de mirar al mundo como una oportunidad, sabiendo que es imposible que todos los argentinos tengan trabajo si no miramos al mundo. Si no generamos, como decía ahí, alimento. Si no generamos ideas, si no generamos proyectos y productos para todo el mundo. Si no abrimos nuestro país al mundo y el mundo a nuestro país. Si no hacemos esa relación, que él también soñaba, no va a haber salida de los problemas que tenemos. Y hablaba de la vigencia porque me parece que, como dice él, Chivilcoy y todas las ideas de Sarmiento son un libro abierto para los legisladores que queramos leerlas, escucharlas, implementarlas y legislarlas. Y creo que deberíamos hacerlo porque soñó un país que todavía no concretamos. Soñó una patria que todavía no tenemos. Y soñó con mucha pasión una oportunidad para cada argentino y argentina. por eso la educación, por eso el trabajo, por eso la vocación de desarrollar sus ideas. Y quiero terminar con las palabras muy apropiadas de un admirador de Sarmiento que van en esa línea. Que me parece la mejor manera de honrarlos en este día. Decía Bortes de Sarmiento. En su larga visión, como en un mágico, cristal que a un tiempo encierra las tres caras. El tiempo que es, después, antes y ahora. Sarmiento, el soñador, sigue soñándonos. Muchas gracias. apropiadas.